El ocupador ha hecho el portal, ¡un aplauso! ¡Y era la amiga! ¡Todo el mundo! ¿Qué es el sueño? Asume la consecuencia ¿Qué es el sueño? Solo el riego de la conferencia ¿Qué es el sueño? No sé qué es lo queientemente ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Ese soy yo lampe. Ese soy yo ¡sencilla y orchestas! SoloThe Guadira Natural Como en ella se ENTREGO no me llama 89 sentía, me va llamando como en ella me da laicana si me escucha en el barrio La televisión, si no, se debe de una buena razón No me digan ese grito, el marguero, el tancero Ni un juicio, el inquirino, el revuelto en mi rumiro Apunta con el dedo y forma mucho lío Dile a todos tus amigos, ¡Eres el mío! Para que el tiempo no te acompasa Lo que quieras te puede hacer Que las buenas y en las malas Porque yo me lo daré ¡Eres el mío! Para que el malo a su vida ¡Eres el mío! Para que el malo a su vida Y por eso me lo daré Pero yo me lo daré Que las buenas y en las malas ¿Qué ves? ¿Cómo lloran gente que tumba bur shirts Como lloran gente que juega el corazón Somos la compañera de la salsa Somos los mejores del top Gracias por ver el video.